bueno señores siendo historia caña y west incluye a bad bonnie en su nuevo álbum que viene por ahí y éste ha estado ha estado filtrando muchos previews de lo que son los temas de ese álbum junto a tai dola snin algo así es y porque no se pronuncia bien el nombre pero caña y west después de muchísimo tiempo viene con música y es una sorpresa verdad de que un artista de la talla de caña y west e incluya a bad bonnie en su álbum señores yo en lo personal me agarró asando batata me agarró de sorpresa porque yo no esperaba que va a ser parte de este proyecto que sé que va a dar mucho de qué habla usted las damas primero las damas las damas biológicas primero tú te considera una sí yo no pero no biológica ok tú sabes que a mí no me sorprende porque realmente bad bonnie está trabajando para estar en esa área tú sabes que los grandes con los grandes y realmente vamos a ver una buena pegada un buen resultado esto también sirve para abrir más puertas esto sirve para engrandecerlo esto habla de su dedicación de su empeño y nada felicitaciones para abajo también sin duda alguna está haciendo su diligencia claro debido no se está quedando atrás no está en controversia está en trabajo y vean los resultados trabajando o dentro del álbum de uno de los exponentes populares en el mercado bueno es la primera vez que va a poner colabora con esta este tipo de artistas así porque caña pues tiene un estilo bien particular bien peculiar de él un flow único agresivo que es lo que lo ha caracterizado todos estos años además de la clase de productor que es durísimo ha producido ha producido muchísimos discos importantes para artista anglosajones y ver a caña junto a cora black y agregarle el elemento bad bonnie yo pienso que podríamos estar frente a un mega hit no sin duda alguna eso demuestra que bad bonnie está en otro nivel claro totalmente ya es muy difícil verlo como quien dice lanzando para acá todo de ahora en adelante balanza para aquellos lados sabe que me gusta mucho saber esta noticia porque sabemos que ahora mismo está pasando una controversia con otros exponentes y el nombre de batón está sonando dentro de esa controversia y él ni siquiera le está parando bola eso pero para que él no está en cortar tela y no está en tirar indirectas él no está en un bando de un lado del otro él está enfocado en eso demuestra que va con y tiene claro sus objetivos desde el día uno siempre ha tenido claro y no es ya él hizo lo que tenía que hacer en este mercado le faltarán par de cositas pero él ya tiene los opuestos donde debe ser sí así es ahí ahí es que demuestra el conejo que está en la suya que está realmente en trabajo y que no le hace falta este tipo de chisme ni controversia para darse a connotar ahora te voy a montar la pura que lo que yo creo que ahora que anuelo va a hospitalizar de verdad cuando salga esa canción hay porque cuando salga esa canción de calle va boni y cora black hay que anuel le va a dar un pata no pero es que no no debe no debe darle nada a nueve si quiere tener esos mismos resultados lo que tiene que es enfocarse en trabajar barbón y tiene estos resultados porque barbón y barbón y desde hace muchísimo tiempo está trabajando está siendo constante ya no él tiene la capacidad para colaborar para colaborar grandes entonces tiene talento él no tiene que ofender nada nadie tiene que ofenderse por el éxito de nadie porque cada quien está donde debe estar con luz propia bueno mientras va bonita grabando con caña y pues que no todo el mundo tiene el privilegio de grabar con ese es un honor realmente no todo tú puedes ser maduro y no todo el mundo graba con ese tigre ni siquiera oye ni siquiera para que cañete produzca oíste hay mucha gente que quisieran que tienen los rangos la música que tienen la trayectoria los cuartos y todo entiende y daría lo que fuera por una pista de caña y hues y no la tienen que cani era excuñado de kendall entonces por ahí una cuña de la jornada y ellos fueron cuñados durante muchos años durante muchos años no porque va a poner lo que tienes un tiempo con que pero era parte de la familia de las kardachas sí pero por eso mismo se acuerdan y west fue esposo de kim kardachas durante muchos años tú dices que él tiene una buena relación con kendall de que por eso hizo la enllave con papá claro por eso tal vez que entran le dio como presentó como tú crees que fue eso no le dijo tú tienes demasiado talento déjame hablar con mi ex cuñado para la gente para que no puede ser realmente la bonita tiene talento para estar al lado de esos de esos tipos no es que él está ahí tampoco y que por suerte o que que darle le dijo no 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 él está ahí porque tampoco cani west es loco para meter a cualquiera en su producción realmente ha llegado muy lejos más boni hay que decirlo porque para grabar con este exponente tú sabes y yo sé que ya eso estaba amarrado con mucho tiempo porque esos tigres trabajan así esos tigres que están en ese nivel el recuerdo que para el último álbum porque caña y tenía varios años que no venía con un álbum para el último que saque lanzó él rentó creo que fue una arena grandísima donde caben 60 y 60 mil personas y se trancó ahí por dos meses ese álbum que pagando como más de 30 mil dólares diarios ahora una pregunta conejo ya se sabe el nombre del tema o ya se sabe más o menos bueno lo que se trata lo que se filtró fue tomas del vídeo ellos grabando cora black y en ese vídeo en esa en ese corte que se que filtraron se escucha escucha las bolas voces de barboni entiende ahí ahí porque se confirmó coño viene el conejo con calle huesa entiende porque ahí en el rodaje o sea se escucha parte del ver del verso debat y tú crees que anuel ya sabía de esta colaboración porque él no se ha callado con que él viene con la colaboración más grande que ha tenido en su carrera y entonces tú me dices que va bonita grabando con caño y huesa y anuel lo que viene con pof daddy pero por eso te pregunto entiende es con pof daddy la corra esa colaboración que él está diciendo que es la más grande de su vida es con pofi que él viene pero vamos a ver porque con el sonido que tiene pofi ahora mismo yo no creo que la gente tenga apoyar pofi va a ser para ser sincero porque pofi en el mercado anglosajón ahora mismo está quemado que sí sí tiene por ahí uno cuantos líos del pasado que ahora mismo le han afectado sin más estas las tomas de el vídeo clic ahí se ve a cora black grabando y se escuchan ahí las las voces de backbone o sea ya tú sabes lo que viene viene fuerte de otro nivel ya me imagino que eso está a la vuelta de la esquina para ser estrenado y nada señores para primer latino porque que otro latino había grabado con caña y huesa ninguno yo me imagino que que pasa hermano no hable usted o hablo yo que no le sucede no enhorabuena para backbone y que bueno esperemos que esa música cuando salga nos sorprenda que seguro que sí sobre todo más al mercado anglo porque ellos la entienden la van a entender más que nosotros backbone y que para mí se consolida con esta colaboración es posible bueno y recuerda que también él supuestamente o hay una posible colaboración con taylor sweet con rey o sea que él está trabajando o sea que no nos extrañaría que para este 2024 backbone y esté en el mercado anglo en los primeros no lo que está dando a demostrar que viene muchas cosas grandes recuerde suscribirse activar la campanita que usted piensa esta colaboración inesperada pero una colaboración a la vez que sé que va a tener muchos a la expectativa de que salga caña y west featuring bad bunny y cora black están está en el canal de luis show comenta y debajo